¡Latzen! Buen tiro, vaquero. ¡Este no puedo creerlo! ¡Ya sé todo mi repertorio! ¡Y ni siquiera le... ¿Qué traes? Puesto. ¿No le gustan mis sandalias? ¡Son aerodinámicas! Tengo 24 horas por el mes, payaso. O el plan que llevo ideando durante 18 años. Se suma. Y tú... Estás usando... ¡Tú! ¡Márcase! ¿Quiere?